Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. En esta ocasión vamos a preparar una ensalada fresca de pescado para comerla con tostadas. Es algo muy parecido al ceviche que se hace aquí en México, con la diferencia de que el pescado está cocido. De hecho se le suele llamar ceviche cocido. Por sus características yo prefiero llamarla ensalada. Quiero mandarle un saludo con mucho cariño a mi tía Dora Correa que fue quien me presentó este delicioso platillo. Así es que amigos si ustedes quieren saber cómo se prepara yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Muy bien amigos, aquí vamos con el procedimiento. Necesitamos filetes de pescado, de cualquiera del que a ustedes más les guste. Como les dije en la introducción, va cocido. Algunas personas lo fríen, otras lo cuecen en agua. Yo aprendí a hacerlo de la segunda forma y es la que voy a mostrarles el día de hoy. Mantenemos el pescado en el refrigerador o un lugar fresco mientras preparamos el agua donde lo vamos a cocer. Ponemos en una olla alrededor de un litro y medio de agua. Vamos a agregarle el ajo, la cebolla y el laurel. Por supuesto también ponemos sal al gusto y llevamos al fuego. Cuando suelte el hervor bajamos la flama y dejamos así tapado por alrededor de 15 minutos para que se haga una especie de infusión. Pasado el tiempo, el agua ya tendrá el sabor de los ingredientes que agregamos, entonces ahora sí podemos cocer los filetes de pescado. Hay que estar bien atentos porque como saben, se cuecen bien rápido. Una vez listos los drenamos. Todavía tibiacitos los vamos a deshebrar, puede ser con la mano o ayudándonos de dos tenedores, de esta forma. Y ahora, amigos, lo dejamos enfriar y hasta podemos meterlo al refrigerador por un rato porque esta ensalada es fresca. Mientras tanto, podemos aprovechar para preparar los demás ingredientes. Si se fijan, son casi los mismos que usamos para el cóctel de camarones la semana pasada. Solo que esta vez tenemos a una fruta maravillosa que los mexicanos tenemos la suerte de encontrar muy fácil, el mango. Pueden usar de la variedad que quieran, la que se consiga más fácil en su región, solo que no esté maduro. Lo necesitamos macizo, un tanto verde, para que aporte acidez y no se desbarate en la ensalada. Empezamos a picar los ingredientes. Para platillos como estos me gusta quitarle las semillas al pepino. Así tiene una presentación más bonita, pero ustedes pueden dejárselas si quieren. Es más, cuando ando muy deprisa, también se las dejo. Eso sí, no las vayan a tirar. Yo me las como aquí mismo mientras pico. Son deliciosas. Al jitomate, igual que con el pepino le quito las semillas. Hay que tratar de escoger jitomates firmes para que mantengan su forma en la ensalada. Y pues bueno amigos, vamos a seguir picando todo lo demás. El mango. El chile serrano. Y el cilantro. El aguacate no lo picamos ahora, ese se pone hasta el final. Y entonces, ahora sí, ya que el pescado esté frío, lo sazonamos con pimienta. Y agregamos el jugo de limón. La cantidad es al gusto. Yo usé seis limones jugosos. Lo probamos de sal. Al mío le hace falta un poquito. Y ahora sí, ya podemos mezclar. Recuerden que el pescado ya está cocido. Entonces no hace falta que se curta con el limón como se hace en el ceviche. Y esto es tan fácil como mezclar. ¿A poco no es bonita esta ensalada? Está llena de folclor con todos sus colores vibrantes. Esta ensalada se come siempre con tostadas. O quizá también con galletas saladas. Con lo que más se les antoje a ustedes. Pero lo que nunca, nunca puede faltar son unos buenos trozos de aguacate. Y la salsa de botella de su preferencia. Yo recomiendo una de habanero. Y si algún día tienen la oportunidad de conseguir la salsa de cacahuate de Tlaltenango Zacatecas, qué mejor, porque le va de maravilla. Es mi preferida para este platillo. Y ya para decorar, podemos poner un poquito de ajonjolín negro imitando la estética que siguen muchos restaurantes y también puestos en la calle o fonditas hoy en día. Creo que conocer México desde sus recetas también es aceptar algunas nuevas tendencias que no restan, sino suman. A mí me parece que se ve muy bonito. Y pues bueno amigos, espero que puedan preparar pronto estas tostadas de ensalada fresca de pescado. Que las disfruten muchísimo y provecho para cuando las tengan en su mesa. Amigos, estas tostadas están riquísimas, refrescantes. A mí me encanta el toque del mango. Es más, si no tengo mango en casa, ni siquiera me pongo a pensar en hacer esta receta. Creo que es uno de sus ingredientes clave. Y todo lo demás ya se lo pueden imaginar, ¿verdad? La acidez de limón, la cremosidad del aguacate, el frescor que le da el cilantro, el cilantro tan importante para los platillos mexicanos. Déjenme decirles que aunque los ingredientes son muy parecidos, no es competencia para el ceviche. Simplemente son platillos diferentes que se disfrutan de forma diferente. Lo que tiene esta ensalada es que el pescado tiene un sabor más suave. La textura también es suave. Ustedes vieron que incluso deshebramos el pescado. Es una ensalada deliciosa, amigos. Muy refrescante, fácil de hacer. Ideal para reuniones, para una tarde calurosa, para un viernes de cuaresma. Amigos, espero que puedan prepararla. Y si es así, pueden tomar una fotografía y mandármela a mis redes sociales. Me encuentran como Brisa Colibrí. También, si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que se les envíen las notificaciones. Estoy subiendo videos cada semana. Amigos, muchas gracias por estar aquí, por escucharme hasta el final. Les deseo que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. ¡Ya! Muy bien.